Oye Jordano, me encantó aprender un poco acerca de la literatura medieval y sobre todo tu autor. Dante Alighini. Increíble. Sí, a mí me parece que es un genio y es más, todas las obras que tiene son espectaculares. Pero si es que ese tema te costó, Yuli, el que viene aquí en Razonamiento Verbal es espectacular. ¿No te crees? ¿En serio? Sí, te doy una pista. A ver, vamos a hablar sobre un tema que te va a ayudar a poder redactar textos. ¿En serio? Y creo que te falta a ti. Sí, un montón. Entonces Jordana, ¿cuál es? Vamos a hablar sobre los operadores textuales. ¿Operadores? Sí. Jordana, pero yo tengo que ver mis operadores y son de matemática. ¿Qué es esto? ¿Un más? Más, un porcino, un... No, para que sepas, mira el siguiente video. A ver, vamos a ver. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los operadores textuales? ¿No son los doctores que te operan del riñón, el pulmón o hasta la rodilla cuando te enfermas? No, no te hablo de doctores, ni bomberos ni mucho menos de ingenieros. Los operadores textuales son combinaciones de palabras o expresiones que van a ayudar a que nuestro texto tenga un mensaje más completo. Estas frases, según aclaró el secretario general de la ONU, y en cuanto a la economía, son bien chéveres, porque nos guían a nosotros como lectores para que ya nos vayamos haciendo una idea de lo que tratará el mensaje. Algo así como cuando ves a tu mamá con cara de molesta y esa expresión te guía hacia lo que tratará su mensaje. Muchacho malcriado, ¿por qué llegas tan tarde? Pero te debes estar preguntando cuáles son esas frases y palabras, o cómo puedes encontrar las expresiones que ayudarán a que nuestro texto sea entendido hasta por tu hermanito de tres años. Así que presta atención porque te presentamos los cuatro tipos de operadores textuales. Estos son de perspectiva o punto de vista, de marco espacial o temporal, de tema y de voz. Cada uno de ellos nos ayudará a presentar información de manera distinta según lo que queramos decir. Hoy solo hablaremos de dos de ellos y arrancamos con el primer grupo, los operadores textuales de perspectiva o punto de vista. ¿Crees que esto se referirá a algo relacionado con ojos o gafas? Bueno, si esta idea ha pasado por tu cabeza, entonces suprímela o tírala por el inodoro. Porque cuando hablamos de perspectiva o punto de vista, nos referimos a la expresión que añadiremos a nuestro texto cuando hablamos únicamente sobre la forma en la que está siendo entendida o examinado un mensaje. Si aún tienes un poquito de dudas, vamos con unos ejemplos. Nuestro mensaje nos dice lo siguiente, la casa de la esquina. Pero como que le falta un dato. Así que veremos dos perspectivas distintas que pueden agregar algo bien chévere al mensaje. La primera de ellas. Desde el punto de vista de un arquitecto, la casa de la esquina está muy bien diseñada. Ejemplo 2. Ahora veamos otro punto de vista. Desde la perspectiva de estos dos pintores, la casa de la esquina necesita una mano de pintura. De cualquiera de las formas, hemos completado nuestro texto. Y no solo nos ha quedado más chévere, sino más entendible. Ya conocimos al operador textual de punto de vista o perspectiva. Así que te podemos presentar a este de aquí. El operador textual de Marco. Que puede ser de dos formas. Espacial o temporal. En el caso del operador textual de Marco espacial. Esperen. Quiten al universo. No tiene nada que ver aquí. Porque con operador textual de Marco espacial, me refiero al tipo de expresión que nos indicará el lugar en el que ocurrirá nuestro mensaje. Ejemplo. En la oración. Viven más de 3.000 especies de peces. Tendríamos la duda de que si estamos hablando de un acuario, el mar peruano o la pecera de tu casa. Pero si decimos, en el río Amazonas viven más de 3.000 especies de peces, esa duda habrá desaparecido más rápido que los helados que trae tu papá para compartir en casa. Ahora veamos al operador textual de Marco temporal. Que nos habla de tiempo y puede ser muy importante. Ejemplo. Si a nuestro mensaje temporal, Tienes tarea y agregamos estos dos operadores de Marco temporal, para mañana y para la próxima semana, tendríamos dos mensajes bien diferentes. Si decimos, Tienes tarea para mañana, escribirás y pintarás en tu cuaderno como loco y mañana tendrás tu 20. Pero si decimos que, Tienes tarea para la próxima semana. Podrás ir haciéndola con mucho más calma. ¡Ojo! También puedes combinar ambos y convertir Me voy de viaje en En diciembre me voy de viaje a Francia. ¡Bravaso, ¿no? Ya conocimos dos tipos de operadores textuales, pero esto aún no acaba. En el siguiente programa, hablaremos de los operadores textuales de voz y de tema. ¡No te lo pierdas! Chicos, he estado muy atenta a toda la explicación del tema de razonamiento verbal. Los felicito. Pero para saber si han hecho un buen trabajo, les traigo la siguiente interrogante. Si a un mensaje le agregamos el siguiente dato. Ocurrió un 4 de noviembre en la ciudad de Asunción. ¿Qué tipo de operador textual utilizamos? A. Voz B. Marco temporal espacial C. Perspectiva La C. Perspectiva, no sé. No sé, yo la verdad... Pero yo confío en los chicos. Ah, o sea, lo que digan ellos. Sí. Ya chicos, Yulisa está confiando en ustedes, así que no la tienen que hacer que hablar porque la profesora le va a castigar. Con mucha tarea, así que confío en ustedes. Ya, vamos a ver. Y yo no lo dice la C. A ver. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Chicos, la alternativa es la B. Los datos añadidos corresponden al operador textual de marco temporal y espacial porque nos hablan de fecha y lugar. Ay, Jordán, no era lógico, ¿eh? Lógico que si tú tampoco sabías... Pero yo confío en los chicos. Ya, pero tú no sabes qué han pensado de ellos. Ya, ya, no importa. Ya, vamos a olvidarnos de esto porque igual vamos a tener el castigo en la próxima clase. Y ahora sí, viene la secuencia que más esperabas tú. ¿Qué más esperaba? Encuentra el error. Encuentra el error, así es. Así que vamos a ver este pequeño video y chicos, venimos para ver cuál ha sido el gran error. Vamos a ver. Jordán, yo sé que tú más que nadie sabe la importancia de escribir correctamente para que nuestros amigos, familiares y todos nos puedan entender al momento de escribir. Así es. Es por eso que ahorita vamos a ir a encontrar el primer error del día. El primer error. Así es, vamos. Georgina, mamá, he ido al mercado pero no encontré lo que me pediste que compre. Te cuento, Jordán, lo que aquí se equivocaron solo por una letra. La letra E sirve para conectar un elemento con otro que empieza con el sonido de la letra I. Mientras E, H, E es la conjugación del verbo haber que fue lo que debió ir en la oración de hace rato. Ajá. Y ahora como ya encontramos el error, vamos a continuar con un pequeño resumen de todo lo que hemos visto durante el programa. ¿Te parece? Vamos a verlo. Hoy aprendimos que... Los determinantes son fundamentales en la oración acompañando al sustantivo, denotando ciertas características que el adjetivo no permite conocer. Los artículos ayudan a conocer el género y número de los sustantivos y forman parte de los determinantes. Los posesivos nos permiten conocer la relación de dos sustantivos o la pertenencia de algún nombre en la oración. En el curso de literatura aprendimos que... La Edad Media surgió con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, dando paso a la fundación de numerosos reinos, principalmente cristianos. La literatura de la época estaba compuesta por cantares de gesta, el mixer de clerecía, la novela caballeresca, la poesía provenzal, entre otras. Dante Alighieri fue un poeta italiano que compuso la Divina Comedia, una de las obras literarias más importantes que narra su visión sobre el mundo mediante un viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso. En el curso de razonamiento verbal recordamos que... Los operadores textuales permiten agregar nuevos datos a un texto, que sirven de guía para la mejor comprensión de un mensaje. El marco espacial o temporal nos habla del lugar, fecha y hora en el que suceden los hechos descritos en un mensaje. El punto de vista permite contar la visión que tiene una persona, idea, doctrina o ciencia sobre un tema tocado dentro de un mensaje. Chicos, hemos llegado a la parte final del programa, así que nos pueden olvidar todo lo que hemos aprendido en los cursos de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Así es, Yuli. Y en el próximo programa vamos a regresar con muchos más temas interesantes de estos cursos. Ya saben que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales como tiempo para aprender del curso de comunicación por Facebook y también nos encuentran en Twitter como Yuli. Arroba USMPTV. Aprende con todo. Aprende con todo. Claro que sí. No se pierdan la programación de USMPTV y nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos. ¿Contenta? Félico. Súper contenta. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias.